hola que tal amigos de nuevo aquí con el juego no man's sky a las raíces he vuelto aquí a mi casa a recolectar las cosechas y ya he conseguido hacerme una placa base y un vidrio vivo también me cree creado dos células de curvatura porque vamos a seguir avanzando hacia el centro del universo por cierto me he dado cuenta de que en el vídeo anterior no la ruta adecuada para ir al centro en uno de los cambios de sistema no pasa nada porque realmente lo único que hay que hacer es viajar 16 veces a cualquier sistema de esa manera seguiremos avanzando así que bueno pues en este episodio vamos a continuar cambiando de sistemas y siguiendo y siguiendo las misiones secundarias que tenemos dos que ya dos misiones que activamos en el vídeo anterior así que bueno pues esta es una de ellas que hay que ir al sistema donde la iniciamos así que bueno pues meter no se le transportaremos a ese sistema y ahora pues venderé también la placa base y y el vidrio vivo que cada vez que vengo aquí a casa pues me dan consigo dos millones de puntos así por la cara sabes porque entre la placa base y el vidrio vivo pues suman dos milloncitos podríamos hacer más cosechas todavía pero bueno ya me basta así no sé si comprar alguna cosa más porque creo que tengo de hierro o sea tengo de todo tengo hierro tengo plutonio por cierto mirar aquí porque esto sí que para mí es un algo inexplicable este ser no sé qué raza es en este juego hay tres razas tres razas están los hek están los corvacs y los viken y este ser no pertenece a ninguna raza ya al principio del juego vía uno parecido no abundan mucho estos seres no sé si tienen algún tipo de 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 razón de ser aquí pero el caso es que el juego no nos habla mucho de esta raza de seres que yo sepa no es de ninguna vamos no tampoco me lo dice si es nunca he oído hablar de los g los viken y los copas ninguno de lugares por los que he pasado quiere saber más vamos a es evidente que que proviene de una región diferente del espacio nunca ha oído hablar de los jeques efectivamente es un ser extraño contárselo todo le hablo al viajero de las especies con las que me he topado compartiendo con él mis escaneos los nombres palabras es un ser curioso no para hacer preguntas nada de lo que le cuento les hacía al final decepcionado se queda callado what me trae un regalo y me agradece lo poco que le he contado una hoja de carito pues no la quiero gracias bueno pues tenemos que hacer esta misión pero antes voy a vender lo que llevo conmigo aquí en la nave venderemos el vidrio vivo y la placa base como digo entre las dos cosas pues nos ponemos en dos millones y medio casi dos millones vendiendo estas dos cositas bueno tengo también bastantes nanites pero vamos a tener un poco de paciencia porque cuando tenga bastantes más entonces ya empezaré a gastarlos porque así tendré más opciones no y también iremos subiendo de estatus en todo en general bueno pues para hacer estas misiones a ver un segundo no sé si he visitado algún planeta de este sistema porque no me acuerdo en el vídeo anterior si me poseen alguno estamos en qué sistema estamos ahora mismo imagino que en Tardopen no? si estamos en Tardopen y no me he posado en ningún planeta de este sistema así que bueno pues de todas maneras el juego nos obliga a hacer una misión en este sistema la de localizar a la persona desaparecida y persuadela para que regrese a casa esto lo activamos en el vídeo anterior pero bueno ya despedimos el vídeo y no pude terminarla a ver en qué planeta está esto aunque esto parezca pues objetivos secundarios y poco interesantes a mí me a mí me divierte bastante porque nos obliga a bueno nos obliga no podemos ir haciéndolas en planetas nuevos y siempre pues es estimulante no? hay planetas muy chulos todavía por ver y podemos disfrutar viajando bueno pues voy a cargar las células de curvatura así cuando haga estas dos misiones pues cambiaremos de sistema y avanzaremos en el modo historia así poquito a poquito iremos compaginando el contenido secundario con la misión principal tengo un montón de logros creo que el máximo son 90 y pico 99 creo bueno venga vamos que no avanzamos traemos un poquito más sin picado para que sea más rápido alcanzar el objetivo yo creo que con este ángulo va bien bueno pues tengo muchas ganas de jugar a otros juegos nuevos así que a lo mejor pues tampoco voy a extender mucho más la serie de no man sky en el momento en el que me lo pase obviamente hasta que no me lo pase seguiré jugando no es que no me guste pero la verdad es que bueno que ya le llevo echadas casi 50 horas así que no está nada mal bueno este planeta me recuerda a otro que visité aunque obviamente no es exactamente igual ostras me dedo a ser que ha aparecido aquí de la nada me encanta el tema de escanear no paro es algo que no me aburre de verdad ya sé que bueno tampoco es más que nada por el ansia de pero luego también puedes ir viéndolos los tienes archivados en tu es una cosa que me gusta mucho de este juego la verdad además el mismo ser te lo puedes encontrar en distintos estados de crecimiento aquí lo vemos que está enano bueno esta cría aquí hay otro mira este que gracia tiene alas y cuernos bueno pues vamos a persuadir a este ser para que regrese a su casa hay pájaros también en el cielo es un planeta tranquilo es un planeta tranquilo he encontrado 4 especies de 13 me lo ha marcado aquí el HUD esto que normalmente ni lo abro nunca vamos estos contenedores me molesto ya a estas alturas del juego dinero no necesito en cuanto a bueno dinero en pequeñas cantidades por cierto teníamos una otra misión que consistía en escanear minerales tenemos una misión también que consiste en escanear minerales así que vamos a hacerla que es la otra que tenemos abierta ahora mismo no se cuanto nos piden pero podemos ir haciéndola a ver si aquí el HUD me lo chiva no no me lo esta chivando pero bueno pues este parece peligroso este tío eh regresa con el agente de misiones vale eh mira este animal es nuevo bueno pues ahora si venga vamos a hablar y lo rápido que puede resultar eh hacer las misiones estas secundarias y bueno a ver aquí que podemos conseguir también aparte de hablar con este señor anites money money eh una multi herramienta si no me acordaba de que este tipo de base que tiene el Ipuerto suele haber una multi herramienta bueno pues esta vez me pilla con dinero aunque vamos a ver que tal es una bueno es un poquito mejor que la mía pero no merece la pena la verdad es que cuando quiera cambiar de multi herramienta quiero que tenga que se yo 20 30 espacios eh no la voy a cambiar eh creo que incluso pierdo gano un poco en escáner creo no bueno no la cambio la verdad eh hay de esto de comercio y nos sube el status core bueno subimos eh nuevo logro nuevo libro el logro eh nivel tesis de core backs importante eh nivel tesis de core backs esto nos abre nuevas opciones de compra de tecnologías y de nuevas misiones es por lo que también quiero avanzar eh esto que es escudo máximo yo soy muy curioso bueno pues venga vamos a hablar con este señor bueno no sé si le entendemos pero a ver tú regresa a tu casa y déjame en paz el misterio del ser vivo desaparecido ya se ha resuelto estoy seguro de que el cliente se alegrará mucho al saber que todo se resolvió sin lamentar ninguna baja debería enviarle las coordenadas sin formar de mi éxito transmitir ubicación tramito la ubicación de mi objetivo que el cliente haga lo que quiera vale misión terminada vamos a entregar las misiones y nos largamos no sé ya de que estaba hablando ah bueno pues eso que podemos ahora acceder a nuevas misiones core backs de una categoría mayor aquí ya en este planeta no hay mucho más que hacer una pena la visita ha sido breve por cierto quiero probar una cosa antes de irme y es que esta nave es una nave minera por decirlo así y tenemos instalado un láser y quiero probar su su capacidad de funcionalidad que pasada que podamos ver aquí los animales volando no sé vamos a en teoría puedo minar los planetas con esta nave porque además tiene tecnologías muy buenas para ello aunque no sé el que vamos porque me gustaría que fuera algo interesante ya de paso pues miramos un poquito como es el planeta volando sobre volándolo a ver este monolito de aquí es merilio creo oro o oro vamos a ver efectivamente pero no vale la pena eh vemos que es lento vale no sé para qué tanto rollo entonces porque fijaros la cantidad de cosas que tengo para minar supongo que es mejor minar en el espacio vale y luego además pues gasta un montón en fin no lo voy a quitar pero estas tecnologías pero realmente que la que la nave tenga láser de extracción me parece una chorrada no sé si a lo mejor tendrá alguna utilidad pero bueno para el espacio sí desde luego para conseguir tamio y cositas así pero bueno realmente para minar en el espacio cualquier cosa vale es que los meteoritos se rompen con apenas un impacto así que bueno pues dejaremos ya este planeta y realmente no voy ni siquiera a volver a la estación espacial de este sistema vamos ya directamente a cambiar vamos directamente a cambiar de sistema y seguimos con el modo bueno como digo en el vídeo anterior me equivoqué estoy siguiendo la ruta del Atlas eh hay que seguir la del centro galáctico pero no pasa nada porque digo lo importante simplemente es es viajar 16 veces si bajamos 16 veces ya avanzamos hasta el final del juego así que tanto da a ir en dirección contraria como donde sea vamos bueno bueno cargueros por cierto nunca ha ido un carguero y la verdad es que ya ya podríamos ir visitando alguno ciertamente señal recibida hombre a tu almirante el ser vivo gesticula frenéticamente parece en extrema necesidad de ayuda aceptar detectando conflicto las ataques han fijado los cargueros como objetivo rescata a los cargueros a cambio de recompensa uff la verdad es que bueno venga vamos a luchar a ver que tal se nos da la batalla tenemos que ayudar a los cargueros no? vamos a ver si me acuerdo como se luchaba en este juego porque nunca me acuerdo esta nave como que está muy estática ¿no? no se mueve mucho yo también no me muevo porque la verdad es que si me muevo ya la termino de liar bueno con este arma se trata de meter a la nave en el circulo grande del HUD y luego ya automáticamente la nave apunta o apuntamos nosotros con mayor precisión pero lo primero es colocarlo colocar a la nave dentro del circulo grande bueno aquí ya nos indica otra nave esto también nos servirá a lo mejor para subir de estatus bueno no parece que dañen mucho estas naves casi no me hacen nada es una alegría y a ver la verdad es que a mi las peleas galácticas así espaciales me gustan mucho pero ya te digo es muy duro este juego y y procuro no luchar demasiado pero estas naves son así de poca categoría de poca monta y la verdad es que no me están dando demasiada oposición ni siquiera... bueno bueno cuidado ahora si eh ahora si me han bajado el escudo bastante esto me pregunto si tendrá algún fin ya me he cargado unas cuantas estoy haciendo aquí una malanza yo creo que al juego le haría falta algún tipo de sistema de esquiva o... o algo para que no fuera simplemente a apuntar y nada más las peleas ¿no? la verdad es que la nave... no sé yo he visto otros juegos como... eh... Everspace y ahí me siento más cómodo para luchar en cambio en este juego la verdad es que no me quiero mover solo quiero apuntar porque contra más me muevo peor juego la verdad no sé si habrá alguna manera de esquivar los disparos enemigos o de evitar... eh... tener habilidad en la esquiva porque la verdad es que yo me limito a matar antes que me maten a mi y poco más no... no tengo otro sistema la verdad vamos a ver quién aguanta antes quién es el más valiente bueno, el más valiente no, el más resistente vamos a ir cogiendo lo que van soltando que también está bien, no es que sea una maravilla pero bueno hombre, esto me recuerda mucho a la guerra de la galaxia ¿no? aquí luchando cerca por cierto, en este juego ya lo habré comentado eh... los cargueros se parecen muchísimo a los de la guerra de la galaxia se son descaradamente copias eso vamos está más claro no sé si le estoy dando ahora voy a alejar un poquito porque no creo que le esté dando se está protegiendo ahí con el carguero y no sé si le doy o no pero hay que encuadrarlo dentro del círculo grande y luego ya apuntar con la mira esta que tiene el fuego ahí está pasadas las explosiones que espectaculares esto no sé si se acabará nunca yo voy a matar un par de ellas más y si no acaba ya me largo en teoría me tienen que dar una recompensa pero bueno es que esto es una cosa es que aquí no sé donde narices está bugueado ese enemigo se ha bugueado en teoría ahora estamos ayudando como a la policía galáctica a ver la nave donde narices está macho está atravesando el carguero what the fuck ha atravesado el carguero eh madre mía muy bien pues ahora la recompensa no where is my money logro de viaje cumplido infame bueno aquí merece una fotito ahora vuelvo bueno bueno vamos a ver si comunico con otra vez con esta de tío a ver si me da el premio el ser vivo que debe ser capitán de este carguero parece tremendamente aliviado gesticula en señal de invitación a atracar en su nave imagino que es esta no? dónde? dónde está su nave? aquí hay varias no? vale cómo se entra aquí dentro tío? que no he entrado nunca creo que hay que entrar por abajo no? por dónde narices se entra el carguero tío? por la parte de atrás a ver me voy a alejar un poquito porque no tengo ni idea creo que es por arriba eh no, 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 no lo puedo creer no aquí dentro, ah vale, por aquí no, aquí está la entrada, no, que va, ah si mira, estamos entrando, bueno ya me venían a atacar otra vez, what the fuck, bueno pues aquí está mi futura casa, pedazo de carguero, que pasada, esto es como una estación espacial, no, hay también contenedores y de todo, que no puedo coger nada, bueno iremos a recoger la recompensa, a hablar con el capitán, y a ver que pide, y ya de paso nos informaremos del precio del carguero, porque este carguero mola un montón, de color negro, es una pasada, creo que era por aquí, porque he visto vídeos y también, la primera vez que jugué a este juego también, llegué a entrar a un carguero, este es el capitán, creo que es este, si no es el de abajo, este, no sé, parece que no podemos hablar con nadie tío, están aquí de decorado, que pasada, como se ve, bueno, esto no está traducido, bueno, bueno, los pequeños ojos de la criatura brillan de emoción y comienzan a dar brincos de un pie al otro, que esticula incontroladamente en dirección a varios suministros de utilidad, parece que te quiere recompensar por haber salvado su nave del ataque, coger suministro, ya verá la mierda que me va a dar, ya ves, será agarrado el tío, bueno, a ver, que pides por tu, ah, me ha dado una antimateria, eh, bueno, algo salgo, mira, me vendrá bien, una hora de cansancio, notoriedad, bla bla bla, bueno, hacer una oferta por el carguero, a ver que pides, yo creo que 20 kilos, va a pedir 20 millones, pues pide, what, 300 millones, madre mía, me puedo despedir de comprar un carguero, eh, 300 millones, que locura, tío, Dios mío, bueno, me ha dado una célula de curvatura también, bueno, pues gracias, por lo menos me ha dado bastantes regalitos, que chulo se ve el carguero por dentro. Bueno, pues, iremos a la estación espacial, que ya no sé ni por dónde iba, a ver si lo sé salir de aquí, tío. Aquí vemos el puerto interior, o como se diga. A ver, por aquí, ¿no? Era. Hombre, digo yo que habrá algún carguero más baratito, ¿no? Porque 300 kilos no lo reúno yo en la vida. Y luego también no es que me motive mucho tener un carguero, porque ahora mismo estamos dentro de uno y sea mío o no sea mío, tampoco es que vaya a cambiar mucho. Sé que luego me puedo hacer una casa dentro, pero yo qué sé, tampoco, no sé, con haberlo visitado ya, me doy por contento. Hombre, si fuera más barato, pues claro, pero... A ver, ¿está en mi nave o no? Porque estoy seguro, sí. Nos largamos a la estación espacial a entregar las dos misiones que acabamos de hacer. Bueno, que hemos hecho antes de matar a estas naves. Aquí tenemos la estación. Justo al lado. Y vamos a viajar ya a otro sistema, pero con otras dos misiones en marcha. Que células de curvatura tengo un rato, la verdad, al final, ¿no? Me han regalado una. Y encima una antimateria. Pues ya ves tú que bien, ¿no? La vamos a cargar, de hecho, para que quede aquí. Y puedo hacerme otra con la antimateria. Ah, ya estoy fuera. Bueno. Bueno, entregamos las misiones. Y a ver, porque si este es un sistema Corvax, ¿no? Ah, no, que hemos cambiado. Estamos ahora en 1G. Vale, porque es que tengo el Corvax nivel Tesis. Y eso, cuando vayamos a un sistema Corvax, podemos tanto hacer misiones de Tesis como comprar tecnologías de Tesis. Lo cual, en teoría, será bueno. Esto nos va a hacer subir más todavía el status. Pero claro, acabo de llegar a Tesis, así que todavía estamos lejos de una nueva categoría. Subimos en el gremio de exploradores. Y ahora vamos a activar 2 de Hek, ¿no? Ah, sí, cualquier cosa. No voy a fijarme mucho. Lo que me importa... Mira, nanites. Vamos a tesores críticos. Objetivo, entrega un objeto. Vale. No lo han dado, ¿no? Si acaso lo puedo vender. Y me lo quedo. Refracción Tau. Interesante. Porque... Un segundo. Creo que la refracción Tau la tengo ya. Sí. Así que estoy consiguiendo tecnologías. Ahora, de hecho, me han dado una tecnología que no sirve para nada. Bueno, que ya la tengo. Pero bueno, lo que me importa realmente de las misiones... Hostia, tenemos que ir a otro sistema. Pero bueno, como tengo que viajar, no pasa nada. ¿Me entiendes? Ya matamos dos pájaros de un tiro. Bueno, vamos a abandonar misiones, no. Explorar misiones. Vamos a activar otra. Esta es que el premio la verdad es que no me gusta. Acúmulo... Esta sí, pero claro, no la podemos activar. Bueno, pues dentro de las que hay activables... Esta que es del gremio de mercenarios. Caza a piratas de bajo nivel. Pero ya lo haremos en el siguiente sistema, ¿vale? Entonces ahora creo que el objetivo de esta misión es otro sistema. ¿No? Así que vamos... Reyerta. Vamos a ir aquí. Dirígete a la ubicación del objetivo para dejar el objeto. Ten cuidado cuando surques el espacio y pirata... Bueno, así mató dos pájaros de un tiro. Ningún problema. He dejado activada, ¿no? Vale, pues a ver si ahora se actualiza el HUD... Porque me está indicando la otra misión. Bueno, bueno. No, se ha quedado ahí bugueado. Vamos bien de... De... Suministro de todo, ¿no? Pues venga, nos vamos. Regresa a la nave y sal de la estación. Vale. Ahora ya me está buscando un objetivo. Pues nada, venga. Da igual. A por él. Haremos la otra misión. La dejaremos activada aquí. A ver, ¿dónde está? Es este, ¿no? Objetivo de la misión. Está a 13 minutos. Venga, vamos a ir a buscarlo. Así... Llegamos antes. ¿Dónde está? Sistro. Ahora será más de uno, ¿eh? Me han engañado. Oye, tío. Que no le veo, macho. Pero márcame el ojo, colega. Tío, pero qué robo es este. ¿Dónde está? Márcame el HUD. Tío, chaval. Calla, pero ¿qué pasa? ¿Cuál? Pero ¿dónde está la nave, tío? El HUD, ¿eh? Madre mía. Ahora la he visto, pero de milagro, ¿eh? Si es que no me lo marca, tío. Se ha jodido el puto HUD. ¿Es esta la nave? Creo que sí. Pues no lo sé. Es que el HUD no funciona. El HUD se ha jodido. No me marca dónde está la nave. Apaga y vámonos. Este juego tiene más fallos que... Bueno, ahora parece que me lo marca ya. A buenas horas. No sé, a lo mejor ha sido fallo mío. Porque no he llegado a dispararle ninguna vez. Y hasta que no nos disparamos. No sé. Pero no me lo estaba marcando antes. Ahora. 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 Hasta el picholo rojo. Está a punto de morir. Ahí, ahí. Ahora sí. Es el impacto. El impacto. No sale el círculo rojo. Bueno, no he cogido el trofeo, pero tampoco es gran cosa. A ver, ¿a qué sistema tenemos que ir? Esta misión parece que bloquea a la otra, pero bueno, mientras me indique dónde está el objetivo de la otra, me conformo. A ver. Estás aquí. ¿Y hay que ir a qué? Estación del Atlas? No, a ver. Misión actual. Vale. Ahora. Vamos. Ahora estamos. Hay que ir a depositar bienes a ese sistema. Vale, pues venga. Y ya esto cuenta como un nuevo sistema avanzado para llegar a los 16. Deja el objeto de heridio. Vale. Tenemos que ir a este planeta. Y así haremos la otra misión. La voy a poner así, que me resulta más fácil. Bueno, otro logro más de viajar de sistema a sistema. A ver. Circuencia recibida. No sé si habrá que poner esto para que haya algún mensaje o algo. Va cambiando el dibujito de la misión. Ahora es como un dinosaurio. No, aquí no hay ningún mensaje. A ver, ¿dónde era el objetivo, tío? Ah, vale. Si es que lo he quitado, sería imbécil. Ahora. Aquí. Vale, ya no puedo usar el motor de pulso. Vamos con el turbo normal. Bueno, pues hemos ya cambiado dos veces de sistema en este episodio. Poquito a poco vamos haciendo los 16. Una estación terrestre. Vamos a aterrizar aquí. Sistema Corvax. Bien, aquí podremos hacer misiones como era el nivel ese que habíamos alcanzado. Ahora no recuerdo. Bueno, pues aquí entregamos la misión. Y ahora hay que ir a cobrar la recompensa. Volvemos a la estación espacial. Bueno, volvemos. Vamos a ir a esta nueva estación espacial. Y a ver esta gente si hay trueques buenos que hacer con ellos. A ver, le damos plutonio. A ver qué nos da. Va, va, mierda. Ah, es una fórmula. Pero es que esto no sé para qué sirve. Así que... Plasma inestable. Bueno, es un producto que se puede comerciar con él. Nos ha subido el status Corvax. Eso sí me ha gustado. Por eso normalmente suelo hablar con los que hay aquí en las estaciones terrestres. Nos suelen dar cositas interesantes. Aquí aprendemos una palabra. Y a lo mejor nos sube el status. Aquí otra palabrita. Y esta es otra palabra más, ¿no? Va a variar. Efectivamente. Bueno, bueno. Y ya no hay más, ¿no? No hay más peñita. Bueno, pues nos largamos. Tenemos las dos misiones hechas. Mira, hay una nave igual que la mía. Esto sucede bastante en el juego. Creo que es un bug. Se ven dos naves iguales. Aunque no es exactamente igual. Esta tiene como un cañón. No es igual, no es igual. Esto demuestra que... Que... Que este juego genera naves muy variadas. Porque estas se parecen, pero mira. Tiene ciertas diferencias. Bueno. Entonces... Hemos dicho que tenemos estas dos misiones ya terminadas. Habrá que volver a... A la estación espacial. Por cierto, al despegar de aquí no gastamos... Hostia. No gastamos plutonio. Estación espacial. ¿Dónde estás? Mira ese planeta rojo. Qué guapo. Qué pasada. Aquí tenemos la estación espacial. Poquito a poquito. Y voy... Tengo que intentar hacer misiones de nanites. Que quiero tener bastantes. Para que no siempre hay. Creo que una de las que he hecho es de nanites. Creo. Nos darán la nitesa al entregarla. Bueno. Pues más o menos por cada episodio me da tiempo a... A cambiar de... A dos sistemas. Y hacer cuatro misiones. Secundarias. Más o menos ese es el promedio por episodio. Un poquito lento. Pero no tengo prisa. No tengo prisa ninguna. A ver. Corvax. Corvax. Y ya veremos a ver qué misiones tenemos. Disponibles ahora que hemos subido de status Corvax. Recientemente. Ah, tesis. Tenemos el nivel tesis de Corvax. Ahora me ha venido a la cabeza. A ver qué misiones de tesis tenemos aquí para activar. Bueno. Esta es la que he dicho que tiene nanites. A ver. Unos 50, ¿no? Por lo menos. Ahí. 43. Vale. Y nos sube el status. Heck. Y esta nos sube el status. De mercenarios. Y nos dan una tecnología que ya conozco. Así que como la tengo me dan dinero en lugar de la tecnología. Y sigo sin conseguir logros. Vale. Estupendo. A explorar misiones. A ver si hay alguna Corvax de nivel tesis. Es que no me lo dice. Bueno. Pues da igual. Venga. A ver. Tenemos una de mercenarios. Una de exploradora. Es una de Corvax. Esta la vamos a poner. Porque es de nanites. Y nos sube el status Corvax. Y nos sube el status Corvax. Y reactor de pulso. Fibra superconductora. Analizador de flora sigma. Yo que sé. Vamos a poner esta mismo. Reactor de pulso sigma. Esto es interesante. Esta tecnología no la tengo. Vale. Esta me interesa muchísimo. Así que venga. Vamos a cazar a otro pirata. Pero ya en el episodio que viene. Y. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno. Pues. Otra cosa que podemos hacer. Porque. Tengo bastante dinero. Es reparar alguna casilla. Lo que no sé. Si reparar estas. O las de tecnología. Voy a empezar reparando. Las de. Las de aquí. Vamos a reparar esta. Y esta también. Y no sé si reparar esta. Bueno. Venga. Esta también. Y me quedaré con 300.000. Y ya pues. En el vídeo que viene. A lo mejor con suerte. Puedo hacer 2.000.000 también. Con lo que coseche. En mi base. También. Bueno. Ahora. Fuera de cámara. Venderé alguna cosita. Que tengo por aquí. Estas cosas. Que son premios. No da mucho. 15.000. 15.000. Estas cosas. Son simplemente. Ah. Bueno. Espera. Un momento. Cuidado. Que hay una cosa de estas. Que es para hacer la misión. Mejor lo venderé. Ya después de terminar el episodio que viene. Si sobra algo de esto. Porque no sé. Creo que una de estas cosas. Es para una misión. Así que no lo voy a vender todavía. No sé exactamente qué. Y de nanites. Tenemos 437. Poquito a poquito. Vamos sumando. Bueno. Pues vamos a dejar el vídeo de hoy aquí. Si te ha gustado. Dale a like. Y si todavía no estás suscrito a mi canal. Suscríbete. Por favor. Muchas gracias. Y nos vemos en el siguiente episodio de. No man's sky. A la raíces. Por cierto. Aquí hay un nuevo logro. Status heck. Pues esto no vendrá bien. Para hacer misiones de más status. Bueno. Pues eso. Hasta luego. Aquí. ¡Suscríbete al canal!